Advertencia. Contenido violento. En este hilo, Ana Luz expone que un usuario conocido como HoneyScutia cuenta con canales en diversas plataformas donde reproduce mensajes feminicidas y pedófilos a través de canciones. Mencionen en sus redes sociales a Spotify, Amazon Music, Youtube e Instagram para alertarlos sobre este sujeto y sus contenidos. Manden los enlaces de sus redes sociales a cac.sspc.gob.mx para denunciarlo, pues su perfil nos parece una amenaza para cualquier mujer. Edit. Su nombre real es Gustavo Ramírez. Y le ofrezco un trago de Génesis. Y dice que cuando lo acabe, le llaman a un taxi y ya se quiere ir. Eh, no sé cómo decírtelo, pero te la voy a meter. Y si no cooperas, te va a matar, perra. Oye, eres mi mujer. No grites, nadie te oirá. Ponte ya rotas, te meto hasta adentro. El culo te voy a rasgar. Quiero golpearla fuerte en la cabeza. Y con una llave ingresa. Y yo lo haré. Y yo lo haré. Yo voy a escutia. Y unos me llaman el king de la furia. Y no huyas porque te va a peor, perra. Te abro las piernas, te lamo para que te excites. Lo que tú segregas me dice que tienes catorce o máximo quince. Tú y yo seremos siempre felices. Tranquila, preciosa, no grites. Porque nadie sabe que aquí estoy. Tú y yo en la cama con su mano.